Porque ya tenemos desde agosto que entramos en las clases y pues nada más dos semanas tuvimos los desayunos y ahorita ya tenemos otras dos semanas que no hay. ¿Cómo se están solventando estas necesidades? Pues el DIF nos mandó dos semanas, para dos semanas nada más y ya lo que estaba, el costo, cinco pesos, cinco pesos y me hicieron, pero nada, un solo, nada, un solo. ¿Cuántos hijos tiene usted aquí? Yo nada más tengo uno. Uno. Y este, pues, pero hay más de familia que tienen hasta tres. Es difícil. Es difícil, porque tienen que pagar cinco pesos por cada uno y lo hacen a las cuatro de la tarde, si no hay que traer dos donches, el que no tenga para operación hay que traer dos donches. Sabemos bien que también hay algunas aulas que están en deplorables condiciones. Les faltan vidrios, también nos faltan vidrios las ventanas y también faltan bancos. ¿Hacen falta bancos? Hay bastantes bancos, pero aún no les faltan la paleta. Si a ti los niños no pueden...